Si supieras la tristeza que dejaste en mí Si pudieras ver al menos como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti Tal vez así verías que te fuiste y no te sigo Porque siempre estás Porque todo aquí se niega a no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame a olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte, sin tenerte Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré que tú te has ido Y podré vivir en paz conmigo Si supieras cómo duele esta soledad Que lastima estando solo tanta libertad Si un amigo te contara Si un amigo te contara que me vio llorar por ti Tal vez así verías Que te fuiste Que te fuiste y no te has sido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte, sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has ido Y podré vivir en paz conmigo Y podré vivir en paz Y podré vivir en paz